...durante los días 19, 20 y 21 de abril... ...Marinador ha acogido el cuarto festival internacional... ...de pasos libres de salsa... ...el certamen ha reunido sobre el parque... ...de un palacedor repleto de aficionados... ...a los mejores bailarines y bailarinas del mundo... ...de estilos como bachata, curumba o quinzomba... ...ven que te quiero cantar de corazón así... ...los visitantes, alojados en la ciudad de vacaciones... ...han podido disfrutar además, durante todo el fin de semana... ...de una serie de talleres paralelos a la competición... ...impartidos por muchas de las estrellas... ...de danza caribeña participantes... ...sin duda este fin de semana, Marinador... ...era un pedacito de malecón. ...mejor aprenderás, que en la rumba está la esencia... ...que mi guaguanco es sabroso y tiene buena mezcla... ...a mi vieja y linda Habana, un sentimiento de manana... ...todo eso representa... ...cuba... 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 ¡Suscríbete al canal!